Con la alegría de poder ayudar a sus familias y tener la oportunidad de seguir creciendo y aportando la seguridad del departamento, 148 auxiliares de policía y soldados se benefician con los bonos de consumo de Fuerza Joven por el Valle. Pero no solamente eso, porque esto es solamente un incentivo, un bono de consumo que les va a servir para muchas cosas. Pero ustedes también pueden pensar en el futuro, entrar a la Fuerza Pública, no como auxiliares, sino que pueden hacer su carrera profesional en la Fuerza Pública. Un gran aporte para nosotros como jóvenes y eso nos ayuda mucho para nuestros proyectos más adelante. Muy chévere, ayudar a mis papás. La seguridad en Cartago se refuerza con los 136 auxiliares y soldados de Fuerza Joven y en Cersal con 12. Hombres y mujeres van a desarrollar unas diferentes actividades comunitarias en las diferentes jurisdicciones, especialmente en el norte del Valle, por buscar siempre una región más segura, con progreso y que a través de eso dejan a sus familias en sus casas, siendo el orgullo de las mismas y siempre por un mejor país.